Hola amigos, hoy daremos un recorrido por los pueblos más lindos de Alemania, lugares encantadores y con gran valor cultural. Sin más, empecemos. Número 1. Rotenburg-Aug-de-Taube. Rotenburg-Aug-de-Taube, o Rotenburgo, es una hermosa ciudad medieval ubicada en el estado de Baviera, en el sur de Alemania. Este lugar es conocido por su arquitectura medieval perfectamente conservada y su ambiente encantador. Tiene lindas calles adoquinadas y casas de madera. Rotenburgo forma parte de la ruta romántica que comprende distintos pueblos pintorescos de este país. Esta población es conocida como el Pueblo de la Navidad Eterna, posee la tienda de Navidad más grande del mundo y está abierta durante todo el año, así que, si eres un apasionado de la Navidad, es el primer lugar que debes visitar. Además, Rotenburgo es súper famoso porque este lugar inspiró la película de Pinocho del año 1940. El lugar más fotografiado del pueblo es la Pionley, una pintoresca plaza con una torre de la fortaleza, la fuente y la Casa Amarilla representativa del pueblo. Dentro de los sitios de interés encontramos la Iglesia de San Jacobo, una hermosa iglesia que data del año 1485, una visita imperdible en Rotenburgo. El pueblo está rodeado por una muralla medieval de dos kilómetros que se puede caminar. Las murallas y la Torre de Vigilancia, como la famosa Torre Blanca y la Torre del Consejo, ofrecen vistas de todo el pueblo. Otro de los puntos representativos de Rotenburgo es la llamada Plaza del Mercado, con una linda fuente y la oficina de turismo. Sin duda, un sitio que debemos visitar si queremos explorar los pueblos más bonitos de Alemania. ¿Te gusta la Navidad? ¿Quisieras visitar este lindo pueblito? Cuéntame en los comentarios. Número 2. Dinkelsbüll. Dinkelsbüll es otro pueblo precioso ubicado en el estado de Baviera, en el sur de Alemania. También forma parte de la ruta romántica, pero por ser un pueblo más pequeño suele estar un poco vacío, lo cual es un punto a favor para quienes les gustan los lugares con pocos turistas. Esta villa tiene un encanto especial porque conserva su atractivo medieval original, ya que no fue reconstruida tras la Segunda Guerra Mundial como muchas otras ciudades alemanas. Dinkelsbüll cuenta con un casco antiguo bellamente preservado, con calles adoquinadas, casas de entramado de madera, plazas encantadoras y edificios históricos. La Plaza del Mercado es el corazón de la ciudad, y en ella se encuentra la iglesia de San Jorge. Cuenta con una impresionante fachada y es famosa por su altar de madera tallada de su campanario. Puede subir a la torre y observar hermosas vistas del pueblo por tan solo un euro con cincuenta. Justo frente a la iglesia de San Jorge encontramos el Mercado del Vino, que es una calle con hermosas casas pintorescas que datan del año 1600. Las murallas de Dinkelsbüll son el principal atractivo del pueblo. Se empezaron a construir en el año 1372, aunque en el siglo XIX fueron demolidas en gran parte. Actualmente tiene un perímetro de 2.5 kilómetros, posee 20 torres y 4 puertas que se pueden visitar y apreciar a lo largo del pueblo. Número 3. Quelingburg. Quelingburg es una hermosa localidad histórica ubicada en el estado de Sajonia-Anhalt, en el centro de Alemania. Es conocida por su arquitectura medieval. Su casco antiguo fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO porque se salvó de los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. Y posee más de 2.000 casas con entramado de madera en su casco antiguo que han sido construidas a lo largo de seis siglos. El casco antiguo del pueblo es un laberinto de calles adoquinadas, plazas pintorescas y edificios históricos. Las casas de entramado de madera son una característica distintiva de la ciudad y dan a las calles una atmósfera encantadora y única. En la cima de una colina se encuentra el castillo de Quelingburg. Para llegar, debes caminar por estrechas calles empedradas y casas de madera. Este castillo histórico ofrece impresionantes vistas panorámicas de la ciudad y sus alrededores. Además, alberga una hermosa iglesia de estilo románico. La iglesia de San Cervasio, una de las iglesias más antiguas y prominentes. Conocida por su hermoso interior y por albergar la tumba de Matilde, una reina de la época medieval. La plaza de mercado es la plaza principal del pueblo donde podrás encontrar edificios históricos como el ayuntamiento que data del año 1310. Verás el escudo de la ciudad y a los alrededores encontramos restaurantes con terracitas al aire libre para pasar un momento agradable. Este es un buen momento para darle like al video si te está pareciendo valiosa la información. Suscríbete que es gratis y déjame un comentario para saber lo que opinas de estos lindos pueblitos. Solo te toma unos segundos, pero es algo valiosísimo para el canal. 4. Monchao Monchao es un hermoso pueblo histórico ubicado en el oeste de Alemania en la región de Eiffel. Este lindo lugar se encuentra rodeado de montañas y colinas. Lo mejor que puedes hacer en Monchao es recorrer sus calles a pie. Este pueblo es famoso por sus calles adoquinadas, casas de entramado de madera y edificios históricos que le confieren un gran encanto. Las fachadas de las casas con sus vigas de madera tallada y coloridas decoraciones crean una atmósfera única. Uno de los emblemas de este pueblo es el Castillo de Monchao. Es una antigua fortaleza que se alza en lo alto de una colina y ofrece vistas panorámicas de Monchao y el valle. Aunque en la actualidad solo quedan ruinas, el castillo sigue siendo un lugar de interés histórico y un punto de referencia visual en la ciudad. Monchao está ubicada a orillas del río Rour, lo que le agrega un toque de belleza natural a su entorno. Los puentes y paseos a lo largo del río ofrecen oportunidades para disfrutar de paisajes idílicos y tranquilos. Aquí puedes tomar lindas fotografías aprovechando las vistas. Además, Monchao alberca varios museos y galerías que exploran su historia y cultura. El Museo Rojo o Casa Roja es uno de los museos más antiguos de Alemania y ofrece una visión de la vida en Monchao y su importancia textil a lo largo de los siglos. Es uno de los espacios más fotografiados y llamativos. A lo largo del pueblo existen distintos miradores donde puedes apreciar la belleza y tranquilidad del lugar. Finalmente, hay rutas de senderismo que recorren paisajes naturales hermosos, incluidos bosques, montañas y valles. Si vienes en diciembre, no olvides visitar el mercado de Navidad típico en distintas ciudades de Alemania. Número 5. Fusen. Fusen es un hermoso pueblo situado en el estado de Baviera, en el sur de Alemania, a tan solo 5 kilómetros de la frontera con Austria. Conocido por su belleza natural impresionante ya que se ubica a orillas del río Lech en los Alpes Bávaros. Baja una montaña que tiene 1,870 metros de altura. Uno de los mayores atractivos son sus hermosos paisajes. El casco antiguo de Fusen está lleno de calles adoquienadas y un encanto bávaro. Fusen es famosa por ser la puerta de entrada a dos de los castillos más icónicos de Alemania. El castillo de Neuschweintheim es conocido por su aspecto de cuento de hadas y su influencia en la creación del castillo de la Bella Durmiente de Disney. Este castillo se mandó a construir por el rey Luis II de Baviera en 1869 para recrear el castillo donde pasó su infancia. Puedes visitarlo y recorrer su interior. El castillo de Huggens-Basgaon, ubicado cerca, es otro castillo histórico de la zona que fue construido por el rey Maximiliano de Baviera. Estos dos castillos tienen gran importancia en el área y combinan armónicamente con la belleza de los Alpes alemanes. Otro lugar que debes visitar es el monasterio de Saint-Mann. Tiene una imponente basílica de estilo barroco y en su interior encontramos el museo de patrimonio de Fusen. Alberga valiosas obras de arte, violines históricos y un sinfín de hallazgos arquitectónicos de gran valor. El castillo alto es otro símbolo de Fusen. Fue construido como casa de verano para los obispos de Augsburgo y actualmente pertenece al gobierno alemán. Pero lo que más llama la atención es su fachada con pinturas ilusionistas que hacen creer que son ventanas y miradores reales. Los Alpes bávaros de Fusen ofrecen oportunidades para practicar senderismo, ciclismo, esquí y otras actividades al aire libre durante todo el año. A las afueras del pueblo encontramos la cascada Lechfall, rodeadas de montañas hermosas y agua turquesa espectacular. Si vienes en invierno, encontrarás un paisaje cubierto de nieve totalmente impactante. Cuéntame, ¿qué opinas de la belleza de los Alpes alemanes? ¿Te gustaría visitarlos algún día? Número 6. Quohen. Quohen es una encantadora villa situada en el estado de Renania, Palatinado, en el oeste de Alemania. Ubicada a lo largo del río Mosela, Quohen es famosa por su pintoresco paisaje fluvial, su arquitectura histórica y su impresionante castillo que se alza sobre el pueblo. El castillo de Raizbu es el símbolo más emblemático de Quohen. Ubicado en una colina que domina la ciudad y el río Mosela, el castillo ofrece vistas espectaculares de los alrededores. Aunque fue destruido en el siglo XVII y posteriormente restaurado, el castillo todavía conserva su aspecto medieval y es un lugar popular para visitantes que desean explorar su interior. Y por supuesto, sin olvidar, el disfrute de las vistas panorámicas. En la Plaza de Mercado, que es el punto neurálgico del pueblo, encontraremos tiendas de souvenir y restaurantes pintorescos, siendo uno de los lugares más fotografiados en el pueblo. En todo el centro encontramos la estatua de San Martín y el ayuntamiento de estilo barroco que data del año 1739. Puedes caminar por el centro histórico de Quohen y enamorarte de su linda arquitectura, casas de madera y calles empedradas. También podrás observar restos de la antigua muralla del pueblo y puertas medievales que datan del año 1332. El río Mocela serpentea a través de la región y ofrece un hermoso paisaje con viñedos en terrazas, colinas cubiertas de vegetación y pueblos pintorescos a lo largo de sus orillas. Los cruceros por el río son populares para explorar la región desde una perspectiva diferente. Quohen está rodeado de viñedos que producen algunos de los vinos más deliciosos de la región. Los visitantes tienen la oportunidad de disfrutar degustaciones de vino en las bodegas locales y aprender sobre la producción vinícola de la zona. La región alrededor del pueblo ofrece numerosas rutas de senderismo y ciclismo, lindos caminos para apreciar los viñedos, colinas y bosques, incluyendo 275 kilómetros señalizados de ciclovía en los alrededores del río Mocela. ¿Te gusta la combinación de ríos, castillos y calles medievales? Cuéntame en los comentarios qué opinas de estos lugares. Número 7. Bencastecus. Bencastecus es un bonito pueblo situado en el valle del río Mocela en el estado de Renania, palatinado en el oeste de Alemania. Este encantador lugar nos recibe con calles adoquinadas y casas de madera muy lindas. Bencastecus alberga la iglesia de San Miguel que cuenta con una impresionante fachada barroca donde destaca su reloj de 56 metros de altura que formaba parte de las murallas defensivas del pueblo. La plaza de mercado de Bencaste es una de las más bellas de Alemania. Es el corazón de la ciudad y es un lugar donde los lugareños y visitantes se reúnen. Tiene coloridas casas de más de 400 años de antigüedad. Alberga el Ayuntamiento Histórico del año 1608 y la Fuente de San Miguel que data del año 1606. Cuando llega la Navidad se instala un mercado navideño y en el ayuntamiento un calendario de adviento colorido y espectacular, por lo que debes visitarlo si estás por la zona en época decembrina. Al lado de la plaza de mercado encontramos la casa más famosa del pueblo, una construcción puntiaguda que se construyó en 1416 en plena Edad Media. Aquí funciona un despacho de vino donde podrás realizar degustación de la variedad Riesling y otros de la zona. En lo alto de una colina cerca de Bencastecus se encuentra el Castillo del Lancho. Data del siglo XIII, pero un incendio lo destruyó casi por completo en 1692, por lo que está en ruinas. Actualmente es un mirador que ofrece vistas panorámicas del Valle de Mocela y la ciudad. El castillo alberga un restaurante donde podrás pasar un rato agradable con lindas vistas. La región del Mocela es famosa por su belleza natural, con colinas cubiertas de viñedos y rutas de senderismo. Los visitantes pueden disfrutar de caminatas, ciclismos y actividades como vuelo en globo aerostático. Número 8. Bajagak. Bajagak se ubica en el Valle del Río Ring, en el estado de Renania, palatinado en el oeste de Alemania. Este hermoso pueblo pertenece a la ruta romántica alemana con gran encanto medieval y viñedos con vino de gran calidad. Bajagak es considerado como uno de los pueblos más bonitos de Alemania. Tiene un casco antiguo bien conservado con calles empedradas y casas de madera donde parece que el tiempo se ha detenido. El casco antiguo de la ciudad está rodeado por una muralla medieval que agrega un toque de autenticidad y encanto. En la calle principal del pueblo encontramos edificios coloridos, el ayuntamiento y la antigua puerta que da paso al mercado, la cual data del año 1322, siendo uno de los lugares más icónicos y fotografiados del pueblo. En la plaza de mercado encontramos la iglesia de San Pedro, un emblemático edificio que fue construido en el año 1269 y tuvo pequeñas restauraciones en 1995. Antiguamente fue una iglesia católica, pero hoy funciona como iglesia protestante. Tomamos un camino empinado por un sendero que nos llevará a dos de los íconos del pueblo. El primero en aparecer son las ruinas de Guanacapele, una iglesia construida entre el siglo XIII y el siglo XV en honor a un santo que veneran en el pueblo, pero que no fue canonizado. Tras un incendio, la capilla fue destruida y aunque actualmente se encuentra en ruinas, es sumamente visitada por el misticismo del lugar. En la cima de la colina encontramos el castillo de Ixtalet, es uno de los castillos más destacados y ofrece vistas panorámicas del Valle del Rhin. Aquí encontrarás una cafetería y espacios para apreciar la belleza del entorno. Este pueblo se encuentra a orillas del río Rhin, uno de los ríos más importantes y pintorescos de Europa. Los paseos junto al río ofrecen vistas espectaculares del paisaje y la oportunidad de observar los barcos que navegan por el río. Número 9, Lindau. Lindau es un lindo pueblo ubicado en el extremo del lago de Constanza, en la región de Baviera, en el sur de Alemania. La ciudad se encuentra en una isla en el lago de Constanza, lo que le otorga un entorno único y hermoso. Este lago une tres países, Alemania, Austria y Suiza. Se puede acceder a la isla a través de un puente que conecta con tierra firme. El paseo por el puerto y las vistas del lago y los Alpes en el horizonte son increíbles. Lindau cuenta con un encantador casco antiguo con calles de piedra y casas de madera. Además, el ambiente es bastante alegre. El puerto de Lindau es un punto focal con barcos y yates que adornan las aguas. El faro de Lindau es uno de los más altos de Alemania con 33 metros y ofrece vistas panorámicas del lago y las ciudades de su cima. Muy cerca del faro, observamos el León de Baviera, una escultura de 6 metros de altura que se encuentra en la orilla y data del año 1865. También observamos la torre Maktur, con 20 metros de altura. Formaba parte de la muralla del pueblo y funcionó entre el año 1200 y 1300 como faro. Actualmente se puede visitar y subir a su cima. El ayuntamiento viejo de Lindau es un edificio histórico con una fachada decorada y un reloj en la torre. Se terminó de construir en el año 1436 y se conserva en muy buen estado. Justo al lado, encontramos el nuevo ayuntamiento del año 1717 y remodelado en 1885. La región del lago de Constanza ofrece muchas actividades al aire libre, como ciclismo, senderismo, navegación y deportes acuáticos. 10. Swabisch Hall Swabisch Hall está ubicada en el estado de Baden-Württemberg, en el suroeste de Alemania. El casco antiguo de Swabisch Hall presenta una arquitectura medieval bien conservada, con calles empedradas y casas de colores vivos. La Plaza del Mercado es el núcleo de este lindo lugar y está rodeada de hermosos edificios renacentistas y góticos. El primero que encontramos es la Iglesia de San Miguel, conocida por su impresionante escalera exterior con 53 escalones y sus frescos medievales. Otro lugar que encontramos en la plaza principal es el imponente ayuntamiento que tiene una arquitectura espectacular y uno de los lugares más emblemáticos del pueblo. El Parque Utenworth es un grupo de pequeñas islas conectadas con puentes. Aquí podrás pasear tranquilamente y contemplar el espacio más fotografiado del pueblo. La ciudad está atravesada por el río Kocher y cuenta con varios puentes pintorescos que conectan diferentes partes de la ciudad. Los paseos a lo largo del río son populares y ofrecen hermosas vistas del paisaje. Para finalizar el recorrido por el pueblo, puedes visitar la Iglesia de Santa Catarina, que es la más antigua del pueblo. Sus orígenes datan del año 1000 y ha sufrido varias reconstrucciones, por lo que es curioso ver distintos estilos en su diseño. Y bueno amigos, llegamos al fin de nuestro video. Quisiera que me contaran cuál fue su pueblo favorito y qué otros agregarían a esta lista. Dale like al video si te ha gustado y suscríbete al canal que eso me ayuda muchísimo a seguir trayendo más contenido. Me despido por hoy, sonríe y sé feliz.